Y descarga estos 5 mods optimizados para tu celular Comenzamos cracks PIVI APOCALYPSIS Y si, este mod viene con 10 o 12 canciones Que están toditas optimizadas ¿Podrías portear el mod llamado FUNKA SPACE? Claro bro, voy a portear por ti Ya que tengo un dominio con los Lugas Así que portearé en el PC chinguini Y la mejor canción de todas es Come a love with me O sea ven conmigo dice esta canción Que es del fin de Chiado Y también te sugiero que le des un like a este video Si llegamos a 100 likes Sacaré videos de cada 2 días Ya que estoy muy inactivo ¿Puedes optimizar más mods no crux? Puedes portear el Doki Crocs Bad Aiding si puedes De portear si puedo de optimizador Me tardaría mucho Pero lo puedo portear Los créditos de los optimizadores de estos mods En la descripción del video Porque yo soy re flojo en optimizar Y me tardo un mes Literalmente 3, 2, 1, 3 Y si este mod viene con una sola canción Su duración es de 5 minutos Y es una verdadera cosita ¿Por qué lo digo? Porque tiene muchos escenarios De todo un poco Pero en ojo En modo pixel Obviamente Este mod está optimizado Para gama bajita Gama media Y gama alta Si hay buenos mods Traes Si brosito Traeré los mejores mods Para este canal Para que lo disfruten Porque hay unos mods Aburridisimos Por eso no los traigo Y los selecciono Los más épicos Como lo están viendo En este momento Unos clips épicos De este mod 3, 2, 1 Tom Tricky violencia Y si Su peso es de 3.7 MB Que es muy livianito Para gama baja Viene con una sola canción Oye ¿Por qué alos a APK? De APK Es muy difícil Porque todavía no he encontrado El código fuente Del port En GitHub Porque básicamente De ahí se saca Los ports En APK Buen video ¿Me saludas? Saludos a Luce.oficial Saluditos crack Nuevo con los scripts Y shaders ¿Puedes hacer scripts? Si puedo crear Pero los shaders Munchendo link Para La pura verdad Mod Bob Y si Este mod Viene con 8 canciones Que Me impresionó Básicamente Porque El mod de PC Es diferente Y lo transmitieron Todos los archivos En el PC Changuine ¿Por qué subes El mismo video Del PC Changuine Si se cayó El link? Eh Me olvide De actualizar Voy a actualizar Mediante De Mediafire Porque Google Porque Google Me detectó Tremendo virus Que tiene El PC Changuine Así que El Mediafire Va a estar Actualizado Y también Te digo Una cosita Suscríbete En este canal Para llegar A los 7k De subs Así que Suscríbete Si te gustan Las optimizaciones Y los ports En Android PIXA TOWER su peso de este mod es de 86 megabytes que viene con tres canciones porque pesa tanto es porque los o sea las canciones no están optimizadas por eso pesa tanto y también perdonen por la inactividad casi dos semanas de no subir vídeo el problema es que cuando quería subir el vídeo la semana anterior se me fregó el celular y tuve que arreglar y por eso hoy día estoy subiendo este vídeo